Muy buenos días, buen viernes para todos. Estamos en vivo desde la calle Prado, desde la dirección de la Policía Judicial. Vamos a hablar con Santiago Pereira sobre el programa PRODECO, que se unió la provincia de Catamarca al Ejecutivo para realizar compactación de autos y motos aquí en nuestra provincia. ¿Cómo le va? Gracias por estos minutos. Buenos días. Yo soy el doctor Pereira, soy el coordinador de la Oficina Judicial de Efectos Secuestrados. Y hace un tiempo, desde el año pasado, venimos trabajando por orden de la Corte en base a un convenio firmado con el Ejecutivo Provincial en el PRODECO, como bien dijiste vos, que es el Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Automóviles, principalmente en el caso nuestro de la Oficina Judicial de Efectos Secuestrados y por orden de la Corte de Justicia, estamos trabajando en el traslado y la compactación, para la compactación de elementos secuestrados en materia penal. Porque también hay en materia civil, pero no entran dentro de este sistema, de este programa. Entonces, los motovehículos automotores, en los cuales ya se ordenó, esto es muy importante aclarar, su decomiso. Su decomiso, o sea, que la persona a la cual se lo secuestraron no tiene ningún derecho a resarcimiento y jamás se lo va a devolver, por diferentes motivos. Sobre todo porque son parte de un delito, esto que se secuestró. Sí, pueden ser producto de un delito, o por ejemplo, llegan motovehículos, o sea, motocicletas, que tienen chasis adulterado, motor adulterado, son los llamados bienes monstrencos, que jamás van a poder ingresar a, digamos, no pueden ser devueltos a las personas, ni circular libremente, entonces, o secuestros que llevan mucho tiempo y los cuales sus propietarios, poseedores, no hicieron reclamo en tiempo y forma, y tenemos una acordada que nos habilita a disponer del bien a partir de los seis meses. Sí, por supuesto que esos seis meses pueden ser proyogrables, pero si pasa un tiempo bastante prudencial para darle tiempo, que consiga documentación o lo que sea, puede pasar que se ordene el decomiso y después del decomiso vienen dos opciones. Se ordena la destrucción, como es el caso de ahora, por el mal estado en que se encuentra, o se pone a disposición de la corte si estuviera en buen estado para ser ya utilizado o por la fuerza de seguridad o por el mismo poder judicial. En este caso estamos hablando de bienes decomisados que se encuentran en mal estado de conservación y en marco de ese plan PRODECO, que tiene un fin muy solidario y es muy importante también aclarar eso, que va a ser destinado el producido de la compactación de la chatarra al hospital Garraham. La venta de toda esa chatarra. O lo que disponga, porque ya la administración lo va a tener en el hospital Garraham, digamos que tiene doble fin, evitar un daño al ambiente, porque o se encuentran al aire libre, juntando mugre, tenemos claramente ahora que esperemos que esté pasando el tema del dengue, que tiene un fin ambiental y tiene un fin solidario, y también de un manejo racional de la chatarra, para evitar justamente la contaminación. Pero también, sobre todo el artículo 4 de la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es donde nace esto en el año 2021, es darle un fin solidario, que es darles mayores bienes para disponer al hospital Garraham. Entonces, en este marco, nosotros desde la Oficina de Secuestros, pasamos por todas las unidades judiciales, más allá de lo que ya tenemos nosotros en nuestros propios depósitos, labramos una planilla, de acuerdo a las exigencias del mismo programa, y los llevamos al polideportivo policial, que se encuentra en el área del Pantanillo, donde se encuentran, ya se encuentran los camiones compactadores trabajando, ¿sí? ¿Cuántos automóviles, cuántas motos fueron remitidas para comenzar esta compactación? ¿Y cuándo comenzó esta? Bueno, el año pasado comenzamos nosotros con un total de un depósito que estaba en la Chacarita, de 134 motos, 24 autos, autos y camionetas, y autopartes. Y prosiguió ahora, el mes pasado, con un total de 208 motos que estaban en unidades judiciales, porque no se podían traer a los depósitos nuestros, porque están totalmente colapsados. Bueno, ha rotado. Totalmente colapsados, y uno entiende también que los vecinos de los depósitos nuestros pueden tener alguna molestia, por eso mismo, escuchando al vecino de los depósitos, y acelerando, porque acá hubo un trabajo coordinado, no es que uno disponga desde la oficina, sino que desde la Fiscalía General, de la Procuración, de la Corte, se notificó a los fiscales para que dispongan en un plazo prudencial para poder disponer. ¿Y qué es lo que pasó? Respondieron los fiscales, se actuó lo más rápido posible, con la mayor diligencia posible, se contrató planchas para hacer el traslado, por ejemplo, las 208 motos esas, lo hicimos en tres días, y desde todas las unidades judiciales de la capital, de Valleviejo, y de Frema Merto de Quío, o sea, del Valle Central. En tres días pudimos recolectar 208 motos que estaban en esas condiciones, decomisada y en mal estado de conservación, y las pudimos trasladar. Santiago, ¿y se pueden sumar los municipios a esta iniciativa? ¿Ustedes están tratando de que esto se pueda llevar adelante? Porque se pueden ver en los corralones municipales de los diferentes municipios, los más cercanos aquí, Capital, Valleviejo, que están también con una cantidad impresionante de motos, de automóviles, que están totalmente sin sentido, ¿no?, juntando tierra. Seguramente, la resolución del Ministerio de Seguridad, claramente en uno de sus artículos, invita a las provincias y a los municipios que se adhieran, porque no es algo automático, de aplicación automática, sino que necesita que se adhieran a esta resolución o que se firmen convenios. Eso está, en realidad, a cargo del Ejecutivo, nosotros somos del Poder Judicial, pero si los municipios, Capital o de donde sea, de toda la provincia, se adhieren o coordinan algo con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que en definitiva es el Ejecutivo Provincial, por supuesto, bajo ciertas condiciones, lo podrían hacer. Yo trabajé seis años en el Juzgado de Faltas, y sé, conozco la realidad, digamos, del Collalón Municipal, que están aballotados y pasan tiempo, mucho tiempo, y no son reclamados. Los secuestros, ¿quién podría hacerse eso? Pero es una decisión política de quien corresponda, de cada municipio, ¿sí? Bueno, recién vimos a tus espaldas, cuando estábamos hablando, que ingresaban todo el tiempo dos motos arriba de una camioneta. Esto es diario, el decomiso y, bueno, el material que ustedes disponen para esperar este plazo, sino después para ser compactado. Lo bueno de esto, sí, puntualmente son tres motos de carrera. Para de carrera, justamente. Sí, ya sé, porque estoy trabajando temprano con esas, sin verse que son esas. Son de gente que viene de Tucumán porque ya se ordenó la entrega. Lo bueno de esto es que también agiliza la decisión sobre los bienes secuestrados, ¿sí? Más allá de los plazos que tenemos, que existen, son seis meses y que podemos disponer, pero en el medio, si aparece alguien con toda la documentación y no sea producto del delito, y el fiscal, principalmente, considera que ya se puede ordenar la entrega, se hace la entrega lo más rápido posible, respetando las leyes, pero para que no sigan mucho tiempo en los depósitos, ¿sí? Y también impidiendo que recibamos un nuevo secuestro. Entonces, la verdad que últimamente, el año pasado y este año, se movió bastante la oficina, no solamente con el tema de autos y motos, sino que, por ejemplo, ahora, también desde la Fiscalía, de la Fiscalía General, nosotros hicimos un informe para ver qué hacíamos con los otros elementos secuestrados, y la semana que viene vamos a comenzar a la destrucción de innumerable cantidad de secuestros que no están en condiciones de ser devueltas a las personas que se las secuestró. ¿De qué tipo de artículos? Todo tipo de artículos, tenemos bicicletas, tenemos... Muebles, objetos electrónicos... Todo, todo, sí, televisores que no están en funcionamiento. Pero hacemos una salvedad. La acordada de nosotros nos permite, una vez que está puesta a disposición de la Corte, que algunos bienes puedan ser donados, ¿sí? Sí, comedores, escuelas, lugares comunitarios que brindan servicios en los barrios. Tal cual. Yo te di un ejemplo muy claro que entran en conocimiento ellos de la oficina, que podría haber algo que les sirva la escuela del barrio 500 viviendas, que hay un taller, ¿sí? Un taller de cocina, y justo teníamos anafes, teníamos unas pequeñas garrafas, ¿sí? Y desde la Corte, el Pleno de la Corte ordenó la donación. Entonces, la tarea que viene ahora, tenemos por lo menos, yo calculando lo mínimo, 600 oficios, que por ahí la gente no magnifica qué significa eso. Son 600 oficios, o sea, de 600 causas, en las cuales ya se ordenó la destrucción, o que nosotros advirtamos acá, porque, por supuesto, las personas que declaran que el decomiso no tienen el pleno acceso a todos los secuestros, por eso estamos nosotros acá, que por ahí nos ordenan la destrucción, y nosotros vemos y advertimos que no está para destruir, que podía ser reutilizable, no solamente para la comunidad, sino también para el mismo Poder Judicial, el mismo Ejecutivo, o como decís vos, algunos comedores y demás. ¿Y cómo pueden hacer esas instituciones para venir y pedir un listado, o anotarse para que en caso de que algo pueda ser reutilizado, pueda ser remitido a ellos? Bueno, la idea es primero, ¿sí? Primero, es terminar con esta labor y separar, ¿sí? Y separar las cosas que puedan ser reutilizables, y bueno, y después con la Secretaría Penal de la Corte, que somos las personas encomendadas de esta labor puntual de la destrucción y demás, vamos a determinar, vamos a ver qué cantidad de materia se salva, porque la verdad no es mucho lo que se salva, porque pasa mucho tiempo acá, mínimo seis meses, y por el paso del tiempo algunas cosas están en el aire libre, otras en depósito, pero están... ¿Deterioradas? Deterioradas, la mayoría de la verdad están deterioradas, pero si hay algo que pueda servir, ya vamos a ver de qué manera se puede hacer llegar. Por lo pronto, hay personas que se enteran y nos avisan informalmente, si hubiera algo nos avisan, nosotros les avisamos, presenten una nota, ya sea por la misma oficina mía, o por la Secretaría Penal, y ahí toma una determinación y es la Corte la que decide su destino. Hay automóviles también, o camionetas, que se abran en su decomiso, y ponen a disposición de la Corte, y pueden ser ya utilizados por la Policía Judicial, o la Policía de la Provincia, o sea, se trata de lo que se puede usar... Sí, de no tirar las cosas por tirarlas. Lo más fácil sería romper todo y que pase que sí, pero no, no, no es así. Tenemos una tarea que vamos a comenzar la semana que viene, en la cual se nos dio más personal, porque es una tarea, como te digo yo, de esos 600 cálculos para alargar oficios, tenemos innumerables secuestros dentro de cada oficio. Una tarea que lleva tiempo, una tarea de descarte, de ver qué sirve, qué no, qué funciona, qué no también. Ser meticulosos, sí, porque por más que nosotros técnicamente no podemos hacer, probar si anda o no anda, nosotros, en base a nuestra experiencia, que está mucho tiempo acá, y vemos qué podría servir, y ponemos información de la Corte, hacemos un listado para que ellos vean qué destino se les puede dar. Por ejemplo, nosotros, algunas herramientas que tenemos acá van a ir al área de mantenimiento de la Corte, y con eso la verdad que se ahorra, porque son productos que con el paso del tiempo, por el uso, se van deteriorando, y tenemos una forma de reponer, sin que salga ninguna plata del Poder Judicial, sino con el mismo secuestro, que por ahí, como te digo, sería más fácil descartarse, echar, tirar, pero no, vamos a ser bien detallistas, somos detallistas, pero puntualmente ahora, creo que nunca se hizo lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene, la cantidad de elementos a destruir o a poner a disposición de la Corte, va a ser una tarea, la verdad, que va a llevar, creo que un par de meses, porque va a ser expediente por expediente, elemento por elemento, de los cuales se va a hacer presente la Secretaría Penal, nosotros tenemos, digamos, una formalidad, no es que romper y tirar. Nosotros, a cada elemento que se ordena la destrucción... Tiene que ser supervisado. Más allá que yo soy encargado de eso, también viene la cuestión que tiene que estar presente un miembro o del Ministerio Público, que es el que ordena, o en este caso, cuando son a disposición de la Corte, de la Secretaría Penal. Entonces, la doctora Bian, que es la Secretaría Penal que trabaja junto con la oficina nuestra, se va a hacer presente, se saca, se rompe, se saca foto para que quede constancia de lo que realmente se ordenó, se está haciendo, se labran actas y después se da de baja el sistema. ¿Sí? Eso es muy importante. Y otro tema también con respecto, porque yo hice publicidad en mis redes sociales y también desde la Corte, de la destrucción, y muchos decían, ¿qué pasa? Porque son bienes que están, son bienes registrables, ¿no es cierto? Las motos, los autos. El tema de motos puntualmente. La resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación establece, en un articulado, la coordinación con el Registro Nacional de Propiedades, del Registro de Automotores, justamente, darle de baja, pero a nivel nacional. Nosotros, al mandarle el listado... Una vez que se compacta, una vez que se destruye, se borra el registro a nivel nacional para que no... Claro, no es dos ideas, tarea, digamos, de la provincia ni del Poder Judicial, que si no es directamente de la Nación. Yo he hablado con un... Estuve hablando ahí con un encargado, con un titular de eso, y bueno, porque puede estar por ahí todavía, dentro de los elementos ya compactados, a compactarse, activos dentro del registro, más allá, que nosotros ya logramos el decomiso, o sea, ordenan el decomiso y ya perden la posición y la propiedad. Lo que hace la Nación es informar de todo eso, que ya no sería tarea nuestra, pero es importante que se sepa que son elementos que incluso pueden figurar todavía, pero después de Nación le van a dar de baja a todos los registros automotores. Bueno, Santiago, muchas gracias por todo lo que nos contaste, muy interesante, muy didáctico también para que la gente pueda entenderlo. Sería muy bueno por ahí cuando comiencen con este análisis de las cosas que van a ser descartadas, sino venir a mostrar para que la gente vea el trabajo que ustedes hacen y también la cantidad de cosas que son secuestradas en diferentes operativos que van acumulándose. Sí, sí, es impresionante la cantidad de secuestros que hay. Por más que trabajemos, se destruyan todos los días y demás, constantemente, vos estás viendo acá que entran mañana y tarde con nuevos secuestros, nuevos secuestros y están realmente abayotados, pero estamos trabajando y se va a hacer una tarea, la verdad ahora, que creo que no se hizo de la cantidad de elementos, de cantidad de oficios que le vamos a dar curso dedicado exclusivamente con personal dedicado solamente a eso, porque nosotros no solamente destruimos, recibimos, recibimos, se hacen también acá informes que nos piden de un montón de lugares, no solamente... Inventario. Por supuesto, inventario, apenas ingresa un secuestro acá, se saca foto al secuestro y se lo ingresa a un sistema, ¿sí? Se ingresa a un sistema y se le da un destino dentro de los depósitos que tenemos por fiscalía, por unidad judicial, por cámara, por juzgado, o sea, y sobre todo, y es muy importante también que no hace mucho tiempo implementamos el tema de juicio por jurado, un sector especial para juicio por jurado, ¿por qué? Porque el juicio por jurado tiene una circunstancia, tiene una audiencia previa muy importante, una audiencia previa al juicio que la exhibición de los, de la evidencia, ¿sí? que se hace a todos los participantes, entonces los tenemos en un lugar bien separado, con mayor custodia, porque sabemos que el juicio por jurado ingresa solamente delitos, ¿sí? graves, ¿sí? Si no me equivoco, perdón, si me equivoco, creo que de 20 años para arriba, o sea, o de homicidios para arriba, o entonces, le damos un lugar especial, un tratamiento especial, entonces la exigencia es aún mayor, no es que no se exija, sino que es aún mayor con respecto a la guarda, sobre todo, porque después son exhibidos ante los jurados, ante las partes y demás, entonces, tenemos un lugar destinado para el juicio por jurado, que es de relativamente reciente implementación acá, ¿sí? Ahora le pregunto por último, entonces, para remarcar, ¿cuántos autos y motos están siendo compactadas en estos momentos en el predio de la policía, así en el sector del pantanillo? Del Poder Judicial tendríamos aproximadamente dos, a ver, 342 motos, ¿sí? Las 134 y las 208, si sumo bien y rápido, y las 24 automóviles y autopartes, pero ya sí me avisan el director, el doctor Cariñano de la Secretaría de Seguridad, que podemos agregar algunos más, porque también hay plazos, ¿sí? Pero me acaba de informar minutos antes que llegaras vos, que podemos agregar algunos autos más, así que yo voy a informar, yo ya no tengo auto para eso, pero por ahí en unidades judiciales o en otro lado que depende del Poder Judicial, una semana más o hasta dos semanas más, así que a partir del lunes vamos a dividir un sector que comience con la destrucción de los elementos varios y otro que haga los informes y el traslado de si es que hubieran, que creo que sí hay, de automóviles que se encuentran, por ejemplo, fuera de unidades judiciales, que no entraron ahora porque no estaba la orden o porque se acabó el tiempo para enviar, pero nos dieron un plazo más, así que vamos a seguir con la tarea esa. Bueno, Santiago, muchas gracias, será bueno que vayamos hasta el predio para mostrar cómo se realiza la compactación a partir del día lunes entonces, muchas gracias por su tiempo, hoy también están mismo haciendo. Sí, de la semana pasada están compactando, sí, de la semana pasada, no es que se extiende porque la policía de la provincia están trayendo también elementos secuestrados, automóviles secuestrados, motos del interior, entonces por eso aprovechamos de esa circunstancia para sumarnos con nuevos vehículos del Poder Judicial. Muchas gracias, muy amable. Por favor, gracias a vos. La palabra del doctor Santiago Pereira entonces con esta compactación y estos procedimientos que se están realizando con todos los elementos y bienes que fueron secuestrados en procedimientos judiciales. Gracias como siempre a todas las personas que nos acompañan, les mandamos un saludo muy grande y hasta cualquier momento.